Desde la Capilla Virgen de Itatí presentamos la reflexión semanal Responsabilidad del Padre Roberto Pini Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar Este fin de semana celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad Qué difícil, ¿no es cierto? Un solo Dios, tres personas ¿Por qué es un solo Dios? Porque comparte la misma naturaleza ¿Qué naturaleza? La de la divinidad Pero son tres personas porque cada una tiene su propia misión Al mismo tiempo que cada una tiene una misión específica respecto a nuestra vida A nuestra historia, a la historia de la humanidad No siempre actúan de modo aislado Sino siempre en comunidad Por eso nosotros, yo, vos Que fuimos creados a imagen y semejanza de Él También estamos llamados a vivir en comunidad y en sociedad Siempre el hombre imagen de Dios De un Dios, de un Dios que es comunidad y comunión de personas Dejó su impronta en el hombre para que aprenda a vivir también en comunidad y en comunión de personas Es decir, saber relacionarse Saber estar al lado de La creación, si bien es obra del Padre Y el Padre es aquel que la sostiene A lo largo de la historia Siempre la hace a través del Hijo y el Espíritu Si la redención la lleva adelante El Hijo, nunca está ausente el Padre ni tampoco el Espíritu Y si bien el Espíritu es aquel que vivifica Aquel que santifica Aquel que hace que todas nuestras acciones sean santas Y sean agradables a Dios No está obstaculizado por la presencia del Hijo y del Padre Y siempre donde se encuentra una de las personas de la Trinidad Están las otras dos Es lo que se llama en griego un término un poco difícil Perijoresis Es decir, la presencia de una persona al lado de la otra O a través de la otra En la propia misión que tienen hacia afuera En relación a la historia, a la creación y a la humanidad Que este Dios Que es comunión de persona Nos ayude también a nosotros A aprender a vivir en comunidad Y sobre todo en familia Aprender a relacionarnos Aprender a comunicarnos Aprender a ayudarnos En los unos a los otros Aprendernos a estar Uno al lado del otro Para ver qué es lo que necesita Que Dios bendiga a vos y a toda tu familia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén